¡Soltito! ¡Uy! ¡Me caí! ¡Epa la la! Sana, sana, colita de rana Si no sana hoy, sanará mañana ¡Vamos arriba! Caminaba concentrada, mi cabeza acostumbrada A volar por la galaxia, se distrajo otra vez De repente al frente mío, un momento de descuido Un pocito pequeñito, no lo vi y me caí ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Me caí en ese lugar! ¡Epa la la! ¡Epa la la! No lo pude controlar ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¿Me podrías ayudar? ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Que me quiero levantar! Me gusta salir corriendo Si me llaman desde lejos No sé bien medir el tiempo Como liebre soy veloz Y los pies se descontrolan Sin aviso me abandonan Mi cuerpo se desmorona Y me caigo sin querer ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Me caí en ese lugar! ¡Epa la la! ¡Epa la la! No lo pude controlar ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¿Me podrías ayudar? ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Que me quiero levantar! ¡La la la! 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 ¡Me he caído tantas veces Muchas de ellas he llorado Tanto suelo conquistado En esta corta niñez Y concluyo lo de siempre Tropezando uno aprende Que en la vida hay caídas Y me puedo levantar ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Me caí en ese lugar! ¡Epa la la! ¡Epa la la! No me pude controlar ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Me podrías ayudar! ¡Epa la la! ¡Epa la la! Ya me pude levantar ¡Epa la la! 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 ¡Vamos arriba! ¡Epa la! 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 ¡Epa! ¡Epa la! ¡Epa la! ¡Epa! 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 ¡